bueno mi amigo voy a empezar aquí con usted se esconden los feos los feos son los que se esconden buenos días aquí les voy a mostrar lo que son las calabazas de este año las que ya se hicieron en el horno eso es lo que hay mi gente ahora por esta temporada ahora no hay grandezas pero aquí está lo que hay es una belleza como quiera y aquí tenemos al señor de las semillas el que vende kilos por kilos y los por kilos y recién tostadas este si tiene recién tostadas de las calabazcas están recién sacadas pero pues no sé cómo le podamos hacer para llevárnoslas al rato cuidado no vas a chocar muchachos ya les digo y aquí empezamos nuevamente mi gente también hay casquitos con piloncillos miren esas si tienen piloncillos bien colgados también tienen calabazas que son con con piloncillos miren nomas en este wow miren mi raza que chulada estas si están buenas puntas las semillas también miren estas son semillas grandes no sé cuánto precio tenga ahorita al kilo verdad pero están grandísimas qué precio tiene el kilo ahorita a 140 está viendo cuánto estamos a 140 tiene kilo aquí miren ya semillas nuevas de este año miren recién tostadas ahí está la lumbre apenas acabé de de tostar es una más que belleza chulada miren qué chulada de semillas no está muy bueno mi amigo eso manden a su gente tiene que compre semillas recién tostadas para no se tiene día ni nada encárguensela a este muchacho de tierras lejanas porque se las lleve para estados unidos verdad y porque solamente así los puede llevar porque llevarlas por gusto no es que a veces si no se venden y lo la gente reniega y pues no no tiene chiste y aquí tienen mi amigazo de aquí de los elotes de las semillas de las calabacitas y tiene de todo ahora y dice que no tiene nada pues si tuviera imagínense bueno pues ahí lo tienen mi gente ahí se los dejo de tarea bueno mi amigazo ahí lo voy a arreglar a ver qué podemos encontrar nosotros también buenos días buenos días miren más qué belleza de todas tienen aquí belleza con todo esto miren más que chulada ahorita en este tiempo de frío hoy con una sandillita bueno lo perdido para temblar a gusto verdad ven nomás no hay gaso miren caballero ah carajo estamos esperándolo si ya me estoy mirando que me estoy esperando con el tomatillo si miren lo estamos esperando como usted es una persona muy importante y le gusta comprar bastante a un muy buen precio si verdad no pues si no hay un mío que tengo de encargo yo creo que iba a venir a comprarse lo que vaya y busque y compare mire acá tengo el de la reja caballero no me está gustando ese mucho más pesado eso es lo que me gusta que estén pesados los que cuesten si no es un producto pues natural que ya ve que hay tomatillos que son muy diferentes al natural es cierto no pues es bueno bien bien gracias a dios mire acabamos de llegar ayer ah también ya fue para allá y gracias a dios ya fuimos a echar una guantecita y ya nos venimos por acá verdad fuimos a ver que nos dejó el tornado verdad ya pues un tornado por ahí por aquí pero todo está bien verdad si gracias a dios si no molestó a nadie de gente nomás tumbó árboles y todo pues es la naturaleza porque la naturaleza nos puede acabar no la naturaleza al querer nos desgarra nos hace nos hace de todo hay que querer la naturaleza y limpiar la naturaleza es cierto verdad si es cierto pues aquí estamos señor venido no está bien deje pasar deje seguir adelante está bueno vamos a ver si hallamos el el señor de los tomatillos que tenemos de encargo por aquí a ver si lo hallamos miren ay con permiso es lo que les vine presumiendo por el camino miren nomás el guay que bonito está recuerdan que les dije que ahí en Laredo había demasiado miren aquí también hay demasiado gracias a dios wow todavía tiene de machaca esa no se va a escapar al ratito la veo ahí está los quesos puras tentaciones de todos los días verdad porque cada vez que miramos un video salemos con la tentación del queso verdad y a este está un señor que vende tomatillos por aquí no se ha llegado el señor del tomatillo no ha venido por aquí es mío un señor que vende tomatillos no ha venido no lo conoces ya sigo oh dios si si huele queso bonito miren nomás es chulada todas partes todas partes las chuladas que hay aquí miren este es tomatillo pero este es de riego miren este no lo puedo comprar yo este no este no es para para llevármelo yo para el comercio y este sí esto es lo que les platicaba ayer cuando veníamos de Fresnillo miren esa es la tuna chaveña esa es la chaveña esa tuna es muy buena también pasele doñito pasele como estarán las tunas como están las tunas jefe como están las tunas a 30 pesos ándale la esa otra la chaveña 30 pesos doña esta es de campo si esa de campo a 30 pesos y eso también tienen buen precio imagínese pira buscarlas tan lejos está bien lejos yo mire muchas hay por las pomas pues quien va a llevarme las pomas ir a juntarlas allá se van al camino y se van pues apenas con llevarme las rejas y luego ya de venida o no más que ya de venida no esa es la diferencia la que el rite está carajo me entiendes ándale pues muchas gracias me llevo los elotes de perdido nuevamente porque estos con queso por encima ay papá no podrá ay con permiso como quiera no los voy a molestar es nomás pasarle a mi gente lo que hay aquí sabe que la persona que me iba a traer el tomatillo no está por aquí me encargué un señor un tomatillo no sé si vendría o no qué pasaría con él pues ya se lo acabaron buenos días buenos días buenos días vengo buscando un señor que vende tomatillo de monte ustedes que son de Guauquilla no saben si ya vino un señor que vende tomatillo no saben si por acá ya anduvo no trajeron tomatillo ustedes no lo traemos ay muchachita no les platicé que había mucho por Guauquilla somos el potrero ya me las cambiaron si o de veras en el potrero también dijeron que había mucho no pero no hay tanto yo voy a buscar y no encontré mucho también no salió de ahí de la casa nomás ahí está el campo el plan es que si hay bien mucho hay gente que trae tomatillos de por allá bueno pues no lo ganaron verdad si yo creo que no lo ganaron si yo creo si a mi también ya me bajaron 20 kilos que les encargué yo creo no me lo trajeron a la mejor a ver si para yo ojalá ojalá le encuentran nada más que belleza las tres bonitas muchachas eso me gusta digo me llega adiós ahorita estoy contenta que la que le compré hace dos años una doble la doble doble de belleza todavía que no se hace cabo nada más que chulada estas estas plantas entre más crecen más bonitas se van nada más quesos y quesos y quesos no sé cómo le hará a esta niña para tener tanta vaca miren no más cuánto queso ay dios pasele jefe pasele si es hola cómo está no esto un señor enojón ya miren nomás las portolas r que son este o ese es jocoki 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 ay yo me voy a llevar un jocoki a qué modal jocoki a 30 litros ok este prepárenme uno ándale niña quieres mandar saludos o por qué me sigues niña tú se me hace que eres conocida por ahí te he visto que por ahí mandas unos saluditos por ahí para la gente quiere mandarle saludos a la gente si ok espérame pues pasele no se preocupe no hace nada a ver a quién se los vas a mandar ahora a mi tía Fátima y a mi tío Jorge y a mi tía Erika y a mi tío Javier y a mi tío Menos ¿dónde radican ellos y a mi madrina en el norte o ellos radican en el norte ok tiene el saludo de la niña muchachos ya les los quiero mucho tío diles no que los quiero mucho y se cuiden por allá ok está bien ándale pues mi gente la niña les manda muchos saludos y que se cuiden por allá este parece pero este no es este es de campo este es el que sale de los mil no usted no tiene hora del bueno jefe que pasa ahora no tiene del bueno como tengo un bueno de todo mire no estos están bonitos pero o sea que yo ando buscando el de campo del que salió de este año no va de campo si hay unos que otros por ahí no sirve no no si es pura pura cáscara no la otra vez que me fui que me tragué el aguacate ese día compré 16 kilos mira que buenos estaban y me los llevé también para hacer los cachambalaca por allá es que esa es la razón de consumir de aquí para hacer combachaca mira que tiene dulce para que es dulce si también tiene dulce pero las muelas viera como friegan para que lleve para que comas allá oh de veras si es cierto para llevar y comer allá es cierto no me voy a fijar en eso en eso al ratito vamos a pasar en eso pero vienes si y si no lo miro allá en el camino donde anda pero que no está así pronto si no están los fines de mes todo está bien tengo chance de estarlo viendo mire para empezar ahorita lo que me gustan acá compré un litro de este y lo dejé allá lo voy a dejar aquí con usted no sé si miró a ver ahorita a las once a las once y media un partido vienen las de muchachas de Lagos de Moreno contra la selección de Valparaíso a las once y media inauguración a las once en el estadio en la liga de baseball también en el estadio grande en el estadio en el estadio grande bueno muchas gracias ahí estamos ahí tiene mi gente gracias señor me voy y deje mi encargo ya se le voy a llevar dijo la fregada dijo no gire ahí se lo encargo así es así es así es mi amigazo muchas gracias ya me conocieron que dijeron pues mucha gente le está mandando salud si manda salud si me dijeron que le dijera a usted que lo saludar pues y las muchachonas las muchachonas dicen que pues necesitan un hombre que tenga billetes no sé está muy escaso ándale pues dame mi amigazo deje sigo a ver esto le llego ok no le floje nada más que los músicos todavía no llegan para que echar el tamborazo oh dios mío vean nomás si lo haría de verdad en el morcajete oiga lo molió en la licuadora en el morcajete ahí lo molió mire ahorita la vi de que estaban ciegas wow yo nomás la miré metiendo la cuchara no oiga ahí está la mano dónde está mire qué bonito le queda una belleza con esto ando buscando un señor ando buscando el de mis tomatillos pero nomás no lo veo qué hora llegará qué hora llegará ay cuando venga a ver si la ropa que andre es mi comandre mira nomás si quiere va a estar en su casa es su lado de esos mira nomás qué belleza hombre aquí huele a aquí huele a chicharrones hijo de veras ahí están y no más qué bonitos los quesos wow si van a poder pasar ustedes con esa gracias no oiga con esta gente con esta gente bella no se quebra miren nomás mi raza miren nomás qué chulada qué bendiciones aviente este señor por aquí wow bonitos bonitos chicharrones bonitos aquí tenemos los preparadores los que trabajan en este vale miren aquí estamos en la calle principal y aquí del centro de Valparaíso llevando este mensaje a la gente voy a ir a a bolear para pasarles este text a toda la gente que está dentro de Estados Unidos de perdido pues miren lo que son sus tradiciones aquí en México wow cuánto pollo bellezas miren nomás qué bonito rosario tengo cintos también órale está bueno tengo cadenitas medallitas ya bien cintos fundas quiere que se las grabe o qué vamos a grabarle toda la bendiga a este señor que tiene aquí miren desde desde la más barata hasta la más cara hasta la más Gracias.